¡Muy buenas a todos chicas y chicas! Mosquemer no habla y estamos aquí con Demon World Task Y vamos a ver si tenemos alguna evolución Que me parece que no Pero bueno Hay que ver por si vas Vale, aquí no es obviamente porque soy retrasado Aquí tampoco Aquí, Icemon ¿Tú cómo llevas tu evolución? A ver, vale Defensa lo cumple, te hace falta velocidad 175 de velocidad Exactamente Pues te quedan 22 O sea, 42 puntos Haukmon Bueno, es que Vamos a hacer que evolucione A Aquilamon Haukmon, DJ evoluciona en Aquilamon Y así ya lo tenemos Y ya toma por culo Luego ya cuando pueda volver para atrás Pues que vuelva hacia atrás Y fuera Akatorimon, no vas a poder ni de coña Evolucionar Te hace falta Sagrado 2200 y nivel 35 2200 y nivel 35 Como ya lo he sagrado Bueno 1700 Yo creo que Sí, terminará llegando Evidramon El solo se puede fusionar con monocromón Creo que era para conseguir a Skullgreymon Pero me habéis dicho que a Skullgreymon No se puede conseguir Así que no sé De esta forma De esta forma Evidramon va a ir Va a ir Por la línea de Kamemon Así que Va a ir Poyomon Y luego Directo a Kamemon Moja Tú no puedes ni de coña O sea Siendo que necesitas Máquina 10.000 Máquina tiene 4749 Vale Habría que cambiar A Moja Por alguno de estos Vamos a ver Dinoumon Hijo mío Qué lento Subes de nivel Ataque Y máquina 3.800 de máquinas Necesita Tiene 3.478 Vale Kiwimon Necesitabas tu insecto planta 4.000 Mira Kiwimon Lo vamos a cambiar por Emoja Black No sé qué hacer contigo Yo creo que Primero te voy a evolucionar A Metal Tiranomon Luego Ya veremos Lo que hacemos contigo Purisarimon Obviamente Va a ir por la línea De Infermon O sea Es que Ni me lo pienso Omekamon Necesita Buah Solo el nivel 37 Lo demás no cumple Koldokun Tú necesitabas Velocidad ¿Verdad? Sí Velocidad 280 Rukchesmon Creo que eso te hacía falta De nivel Para Rukchesmon Sí Un nivelcito más Y eres Rukchesmon Este lo quiero Para Skullgreymon Pero según vosotros No se puede conseguir En estado salvaje Solo por huevo O eligiendolo Al principio No se Yo intentaré fusionarlo Por si acaso Pero vamos Que me deja un poco No se si me entendéis Magnangemon Todavía no puedes Ni de coña Magnangemon ¿Qué te hacía falta Para Slashan Gemmon Por cierto? Máquina Vale Pues vamos a cambiar A este Por Omekamon Para que consigas Máquina Pajarraca Saberdramon Para Karatenmon 170 de espíritu Y tienes 168 Bueno y el nivel Que es 33 Creo ¿No? Dolphmon Huamon Necesitas experiencia De agua De 6000 Y tienes experiencia De agua De 2623 Greymon Cubimon Agumon Ya está El máximo Agumon No Greymon No Greymon No tú Aquí te ha dicho Te hace falta Defensa Y amistad Vamos a hacer una cosa Vamos a convertirlo En Greymon Y cuando podamos Vamos a volverlo A A A GeoGreymon Así si aprende Algún ataque De Greymon Pues mira Mejor Es gracioso Porque mi Digimon O sea Mi Greymon De Digimon Masters Online También se llama Max Creo recordar Se me olvidaba Entrenamientos Creo que esta semana Todavía no lo sé Pero creo que esta semana Solo vais a tener un capítulo De Digimon O sea De Digimon World Dash Todavía no lo sé Depende de Lo que tarde Con este Vídeo Eh Kiwi Mor Depende de lo que tarde Con este vídeo Pues eso es lo que Vale Experiencia de agua Para Dolphmon Que le falta bastante La verdad Eh Ya está el Lightbuffdatter Tocando los huevos Tío Eh Goma Que no hemos visto Gomamon Que le hacía falta Para evolucionar Uy ya puede Mira Que bien Gomamon Digi evoluciona En Ikakumon Tengo ganas De tener a este En el Digimon Masters Online La verdad Vamos a seguir llamando Goma Izudomon Le hace falta 160 de ataque Bueno De momento Se va a quedar ahí A ti que te hacía falta Solo el nivel ¿Verdad? Ah Velocidad Bueno De momento Te vas a quedar ahí Vpet Virtualpet Vamos a ver Máquina para Moja Casi perfecto Máquina para Eh Magnan Gemon Hijo mío Si no colaboras No vas a evolucionar Eh Máquina para Dark Tyranomon Bomber Bomber Nanimon Creo que era Máquina Máquina para Dinoumon Máquina para Bomber Nanimon Ahora Ataque Para Kurisarimon O Kurisarimon Y ya Eh Si me falta Esto A ver Eh Vamos a poner Agua Pero Este le hacía Falta Sagrado Este le hacía Falta Que le hacía Falta Al señor Akatorimon Para Evolucionar Sagrado Vale No tengo Todavía lo de Sagrado Así que Nada En Fuji No le falta Nada más Eh Aquí Velocidad Para Mach Gaugamon Hijo Hijo Mío Podías Aprender O sea Aprender Conseguir Más Experiencia De Velocidad De Hijo De La Gamputa Velocidad Para Thunderball Mon Thunderball Mon O Como Coño Tampoco Hay que llamarlo No Aquí no es Coyo Apple Boliche Sí Velocidad Para Mamenmon El Roku Velocidad, sí, porque oscuridad ya tiene Así que velocidad Lo tenemos que meter A Night Chessmon Negro solo hace falta Nivel Y ahora vamos a ir después de cuando acabe el entrenamiento Ahora os digo dónde vamos a ir Espíritu para Saberdramon Espíritu para Saberdramon y Espíritu para Cubimon Para los Greymones, pues no sé Vale Pues nos vamos de aquí Vamos a ir a... Aquí mismo 10 minutillos llevamos ya Y no hemos hecho una mierda Esto si pudiese lo haría fuera de cámara Pero es que luego me olvidaría Esto tampoco Me olvidaría de explicaroslo ¿Por qué esto? Porque me acabo de acordar Que para conseguir a Bisop Chessmon Blanco Bisop Chessmon Blanco No tengo O sea Me hace falta ataque En vez de Defensa O sea En vez de Espíritu Así que Aquí me ha faltado algo Tal vez me importa poner No me jodas Ah no Nada, nada No he dicho nada Aquí Pues no ha subido una mierda Pero bueno No pasa nada Y aquí Virtual Pet ¿Qué podría poner aquí en Virtual Pet? Yo voy a decir Experiencia de Sagrado Pero Experiencia de Sagrado ¿Para qué? Si ahí no van los de Experiencia de Sagrado Bueno Salvo Magna en Gemón Pero Magna en Gemón Necesita máquina Y también tengo puesto Una de ataque ¿Verdad? Sí No Aquí invierto el Pet Dino Unmon ¿Qué te hace falta? Ataque también Nada Ataque y Máquina Bomber Nanimon ¿Qué te falta? Amigo Eh Ataque y Máquina también Ah mira Pues ya podría empezar a A darle el entramiento de ataque Moja Te hace falta velocidad y Máquina Black O sea De retirar a Món Vaya Oscuridad Y Máquina Crisalimón ¿Qué te hace falta? Hijo de mi vida Ataque Pues vamos a ir a por un A por uno de estos de Oscuridad Por lo menos para rellenar un poco el hueco Que hay ahí Pero nada más Vaya Bienvenido ¿Necesitas artículos de la tienda? Pues hombre Si vengo hacia donde estás tú ¿Tú qué querés? Unico Bueno también podría Cogerme uno de estos de la báscula Para aumentar los HP máximos También podría ¿Sabes? Esto todavía no lo tengo comprado Lo vamos a comprar por si acaso Por si en algún futuro nos hace falta Y el resto creo que los tengo todos No, no voy a poner la oscuridad Voy a poner Lo de vida Oye Por si acaso Y a quien no le haya dado Entrenamiento En esa granja En Virtual Pet Que creo que les he dado a todos Pero a quien no le haya dado Pues le de Le aumento Le intento aumentar O sea La vida Perdón No Amigo Es que pesa 8 No 4 No me aguanta Pues nada Pues pongo la bola ahí fuera Total Así por lo menos ya tengo la bola puesta Es que pesa 8 No pesa 4 Pues nada No podemos hacer nada Con ello Ponemos la bolita esa de los cojones De circo y fuera Y ahora si Después de un cuarto de hora Haciendo nada Vamos a ir a por una misión Que creo que En la anterior hicimos Misión de la unión Así que habrá que ver Si hay alguna misión De oscuridad o de algo Vaya Y como se dice Y no voy a hacer De De esto todavía De Tamer de oro Porque creo que me van a reventar La verdad El centro de reacción De la misión De bestia Pues venga vamos A bestiar Habla con Grab Leomon En la oficina Oscura Grab Leomon Oficina Oscura Pues mira Donde está Sayo el otro día Fui a las ruinas thriller En tren Y perdí mi querida Armor Knuckle Tuve que enfrentarme A varios Digimon Así que no creo que pudiera Regresar sano y salvo Si vuelvo otra vez allí Por favor Sayo Ve a las ruinas thriller Y trae mi Armor Knuckle Ya sabéis Porque no puede volver ¿No? Porque es un Leomon Y los Leomones Están acostumbrados A morir Más que nada Por eso no vuelve Dice Que igual muero Y no Yo quiero ser distinto De los otros Leomon Ruinas thriller Venga vamos ¿Apareceremos en el castillo O fuera? En el castillo Como siempre Otra cosa Lilamon ¿A ti qué te hace falta? Maja Ataque Vale Uf Necesito insecto 17.000 ¿Y cuánto tienes De experiencia de insecto? Si se puede saber 4 Uf Me falta muchísimo High Andromon O sea Andromon Para High Andromon ¿Qué necesitas? Espíritu Máquina Nivel 50 Bueno Te falta Te falta lo tuyo Uy Ya podría mirar A ver si Cabu tenemos No Esta está en nivel 40 Es verdad Para 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 Kimeramon Pero la cosa es que Kimeramon Ah Kimeramon Necesita Skullgreymon ¿Sabes? Oye ¿Quién eres? ¿Eres amigo de ese tipo Que le hizo daño A mis compañeros? Me las vas a pagar Si, si A ver si es verdad Uy Que daño Vaya, vaya Te estás comiendo Una Pedazo de hostia Lluvia lila Ana Lilamon Dale ¿Qué ojo? ¿Os podéis creer que el único Digimon que conservo Desde el principio Es Crestemon O sea En el equipo Que no se ha movido Del equipo ¿Qué? ¿Dejas de usar Ese ataque de mierda Que no me quita nada? Vale Gracias No Pazo triturador No Un grano y el hielo Que al fin y al cabo Es lo que más le quita Pues yo que sé El corte relámpago Otra vez Y no voy a gastar MP para Una lluvia lila Yo creo que con Como sabe No Gasta 68 de MP Así que Yo creo que con un medio Placaje Me lo mentilo Si Ala A la mierda Mumimon Nivel 35 Debimon Uff Todavía me siento débil A causa de la herida Si, si Será eso El arma del otro tipo ¿Cómo podría salverlo? En serio Ya empezamos Fantomón 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 No me digas Ah, vale Ya voy a decir yo No me digas más Otro Fantomón Venga Iros un poquito A la mía Ah, vale Joder Ya está fallando Segundo combate Y Silver Ya ha fallado Tío Puto manco Puto noob Joder Anda Anda Que Lillamón También Tiene lo suyo Hija de mi vida Hijo de puta ¿Será Mamón? Susurro oscuro Si, si Le voy a susurrar Una pedazo hostia Que Vamos ¿Será Mamón? Me ha matado A Lillamón Lo mal que tengo De allí Revivir Trece Tengo Fíjate tú A chuparla Por ahí Vamos a hacerle Un disparo De energía Y espérate Que os van a caer Unas lluvias lilas Que vamos Os voy a cagar Nah Yo creo que Con medio placaje Fuera No me hace falta Gastar Mp Lluvia lila A cagarla Por ahí En el segundo combate Ya han fallado Dos veces Mis Digimons A ver No sé si Meterme por el agujero No meterme por el agujero ¿O qué? Miotismón Anda Mira Un Digimon gay No sé si El primero Por el fantomón O por el O por el Miotismón La verdad Ya Vamos prima Por el fantomón Ya está Toma por Vamos a usar La doble pistola Que ataca Dos veces En un mismo turno Oh Miotismón Me aguanta Bastante más Bueno Bastante Tampoco Siempre me ha hecho Mucha gracia Que en las cartas Estas Del Digimon Del Digibice De Digimon Tamers Ay que no hagas esto Que esto es de oscuridad Y el bicho es de oscuro También Siempre me ha hecho Mucha gracia Porque El ataque Truco o trato De Punkimón Tenía Bastante más fuerza Que En las cartas Digo Tenía bastante más fuerza Que cualquier ataque De 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 Miotismón ¿Sabes? Si Miotismón se lo carga De uno o dos golpes A Punkimón Junto con un Gotsumón Yo creo que Si Gotsumón ahí llega a evolucionar A Meteormón Entre Punkimón y Meteormón Le pegan una paliza A Miotismón En la de Pero 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 Tú Mierda seca ¿Quién te crees que eres? Vampirito Me pegan una paliza Pero vamos Importante No es que Miotismón Es un enemigo muy fuerte ¿Qué va a hacer Lo que va a hacer fuerte ese? Ese Lo que pasa es que Lo pusieron fuerte Para Para que les costase A los niños elegidos ¿Qué va a ser fuerte ese? Mierdas Si En las propias cartas Creadas por Bandai Que por cierto Bandai es el creador de Digimon Ponen más fuerte A un Punkimón Incluso a Monocromón Que es Que es Digimon Un Digimon campeón Tiene un ataque más fuerte Que 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 Los demás Me toco los cojones El Cuerno Volcánico Se llama el ataque de Monocromón Bueno Pues ese ataque es más fuerte Que Cualquiera de los ataques De Miotismon Solo os digo eso Bilemon Amigo mío Que te cuentas Otro Otro Digimon Que me parece Súper inútil Pero Súper inútil Vaya Que siempre Lo han derrotado De forma No sé Demasiado estúpida A ver Pues nada Digitamamon Mira Esto ya me gusta más Ay coño Que me estoy quemando Con el puto ventilador Del ordenador Joder Yo que sé Este mismo ataque Me da igual Pues un disparo de energía A vosotros Ostras A vosotros Podría haber hecho El ataque oscuro De Crestemon ¿Verdad? Da igual Ya os hago La lluvia lila Ahí fuera Uno eliminado Y el otro Pues En 0, Si hubiese sido listo Hubiese hecho Los ataques Al Digitamamon De la izquierda Porque ahora Con la lluvia lila Hubiese podido Eliminar O sea Eliminar No sé Pero Hacerle daño A Phantomon Sí Pero ya da igual Hombre Crestemon Fallando Que raro ¿Verdad? No es como Si lo hiciesen En casi todos Los puñeteros Capítulos Ni nada Yo creo que Con dos ataques De lluvia lila Nos lo ventilamos Bueno Si los acierta Lilamono Es el El nuevo Silver ¿Sabes? Habéis fallado Casi lo mismo Uy Casi Usa la patada Patética Y matalo Ya de una puñetera Vale Lilamon Sube de nivel Bien ¿Cuánto ataque Necesitaba Lilamon Para ser Rosemon? O Rosemon Como queréis llamarlo Ah 225 Vale Ya lo tiene Jol Tiene 233 Lo que le hace falta Es un montón De experiencia De insecto Planta Ahora Venga Justo Cuando estaba A punto De pasar A las Intestadas Y Fantomon ¿A que si? Ah no Bueno Bilamon Bueno Bueno Ya pensaba yo Que En teoría Os debería De hacer Pupa Esto Pero no No se hace Pupa O sea Sois de luz Pero sois Resistentes A la oscuridad Claro que si Bueno A las confusiones No Disparo de energía Yo creo Que con esto Será suficiente Para acabar Con Bilamon Si Ya os he dicho Que Bilamon Es un Bilamon Muy mierder Bueno Pues uno De los Digitamamon Muerto Falta el otro Enigma Oh Me has quitado Tanta vida Que ahora Estoy temblando Ahora A tu casa Majete Otro Miotismon Vamos a esperar A que Pounce O sea Knight Shesmon Blanco Haga lo suyo Bien 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 Buen entrenamiento ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Estamos bastante molestos Por culpa de ese tipo Que vino aquí el otro día Si eres uno de sus amigos Nos las vas a pagar Si Si eres tan fuerte Como el otro Movimon Creo que el enemigo Final aquí Era un faraomón Creo Pero no estoy muy seguro Corte relámpago Y lluvia lila Tampoco Tampoco me va a complicar Mucho más Este es un poco más resistente Me parece a mi Vaya Me revuelve así Ese ataque que no me ha quitado nada antes Y que ahora me está quitando menos todavía Este parece ser más resistente Que el otro Como un limón Pero Quita menos O eso es que El señor Andromon Resiste más Este tipo de ataques También puede ser Bueno sí Que narices Andromon Vimos el otro día Que tenía más defensa Que Que Crestemon Más bueno Más defensa Más ataques Más de casi todo Creo Así que yo creo que Voy a meter dentro de poco A Crestemon En un En una granja Y la voy a A chetar Vaya A subir de nivel Cositas Yo que sé Como No esto no No tenías que haber hecho eso Pero bueno Soy yo Que he sido Un despistado Bueno Mira Para tu casita Májete Mier Ese Esa boca Mierda Eres muy fuerte Oye Viniste aquí a buscar el arma Que el otro Tipo se dejó ¿Verdad? Voltmon Debería tenerla Ah vale Pues es Voltmon No es Faramon Vale Vale Bueno Igual es que Faramon incluso Ni aparece en este juego O sí Es que ya no me acuerdo La verdad Buah Habéis aparecido ahí Juntito los dos Que bien Porque os vais a tragar Este ataque Os vais a tragar También Este ataque Y con Lilamon Pues ya veréis Ya veremos Que ataque Os vais a comer No sé Eh Doble pistola Vamos a intentarlo A ver Si lo matamos De sobra Y yo creo que no es un ataque Que No es un ataque Que tenga mucha fuerza Pero Rise y Leimon A ver Que tengo Esta impulsiva Pues el mini aliento Ojalá vamos a quitar El que menos Potencia tenga Eh Vamos a ver Si es que estando Diez niveles Por debajo De Crestemon Le gana En ataque En defensa En espíritu Y en velocidad No Pero en ataque En defensa Le gana Le pega una paliza Y este bueno Ya ni te cuento Ataque a 301 230 337 En defensa 211 Crestemon Solo le gana En espíritu A Andromon Pero vamos Que se lo tengo que subir De todas formas El espíritu Para Para que se convierta En High Andromon Así que No tengo ningún problema De momento Andromon Yo creo que va a ser Si no es Mi Digimon más fuerte Es de los más fuertes Vale A vosotros dos Os voy a hacer esto Candelmon Era Que Conseguimos a Botamon Y con el Botamon A Blackagumon Vale Entonces Otro Candelmon De momento No lo quiero Minibomba A Mohamed le gusta eso Chiste malo Bueno Quien dice Mohamed Dice Yusuf Dice Bueno Cualquier otro nombre Musulmán Bueno Minibomba Ah Chiste malo No debería hacer Este ataque Pero bueno A valido Vale Pues un Combate más Más o menos Depende del enemigo Uno o dos combates Depende del enemigo O enemigos A que nos enfrentemos Y Que este mon Sube de nivel Vale Pero siendo aquí Ya está Con un miotismo Ya me vale Para subir de nivel A A creste mono Que por cierto Le quedaba poco Para Para esto Para Evolucionar ¿Verdad? Yo ve a lila Que te vas a comer Por dos Por dos veces Buah Y si son críticos Buah Toma Bastídate A la creste mon Sube de nivel Veamos 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 Crece mon Amigo Nivel 50 Tres niveles Le quedan Va 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 Y a Sain O sea Rice Greymon Le hacía falta Sagrado ¿Verdad? Sagrado Y ataque 270 70 Así que Igual Cuando vuelva A mi casita Dejo A creste mon O sea Crece mon No perdona A lila mon Y a rice Greymon Y cojo Otros Digimons Un No Danza En Un At Kano No Esto Lo de Hierro El crítico Estaría Mejor Si lo hubiese Hecho Al 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 lado Al lado Izquierdo Vamos a hacer esto Mira Me he cargado A Wargar Lumen Black Es que Si no 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 mataba A nadie Susurro Oscuro Pues Nada Este Ataca De Hielo Que Te Vas A Comer Muy Ricamente Yo Creo Que Con Una Espada Espiral Te Derroto Ya No Espérate Un Momento Espérate Que Tenemos Que Hablar Corte Cruzado Ah Bueno Es Verdad Que Es Que El Ilamones Silver 2 No Me Acordaba Ya Patada Patética Por 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 Aquí O O Lo 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 Sea Vaya Este Yo Creo Con Misilaco Me Lo Cargo Ametralladora De Misiles Y Salen Unos Misiles Que Disparan Ametralladoras O sea Que Disparan Balas De Ametralladora Sabes Muy Lógico Creo Que Era Así El Ataque Joder Otro Mumimon Que Pesados Sois Hey Tu Que Quieres Este No Es Lugar Para Ti Vete Que Estas Buscando El Armornacol Bolt Mon La Tiene Pero No Puedo Dejar Que La Consigas Tu Quieres Que A Tiene Una Paliza Verdad Que Yo Oye No Tengo Ningún Problema Pero No Se Igual Es Este A ver Cuanto Te Meto Zas 1179 De Vida Que Te Ha Gustado No Pues Toma Lluvia Lila Para Ti Por No Apartarte Bueno A ver Que Está Programado Para Que Para Que Peleemos Contra El Pero Bueno Es Una Forma De Osea No Se Creo Que No Te Deja Muy Buen Lugar Eso Le Tengo Que Aumentar A Crestemon El MP De Una Forma Bestial Pero Vamos Bestial Se Lo Tengo Que Incrementar Ya Por Los Pelos De Un Calvo Tío Susurro Oscuro Que Pasan Los Miotismons Solo Ten Desataque Que Encima No Hace Daño Pues Nada Toma Una Pada Entre La Cara Así De Claro Las Sirenas De La Ambulancia Ya Han Matado Alguien O No 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 Se Volt No Aquí Está En serio Tiene Tiene Que Haber Otro Mierdas De Mumimon A ver He Matado A los Mumimon Jefe No Te Voy A Matar A ti Tú Crees Eso De Verdad Pues Es Por Aquí Cerca Porque Se Está Oyendo Alguien La Habrá Cascado O Vete Tú A A ver No Me Interesa La Verdad Minibomba He Estado Observando Tus Batallas Con La Fuerza Que Tienes No Parece Ser Un Mal Tipo Que Te Parece Esto Si Puedes Vencerme Te Entregaré La Armor Knuckle Que Te Parece Bien Entonces Comencemos Pues Venga Que Te Voy A Pal Pelo Chaval Bolt Mon Oh Encima Encima Como Ya Experiencia De Máquina Perfecta Para Planar Para Nuestro Querido Andromon Nos Viene Genial Esa Experiencia Igual Debería Haber Hecho A Que 500 428 Con Con Esto Con Con Crítico Bueno Aún así Se le Baja Bastante Rápido La Vida Y Encima Le He Confundido Con Crestemon Joder Es que Si Crestemon Si Los Ataques De Crestemon Son Normal Tampoco Eficaces Pero Normal Pues Si Que Quita Más Tengo Que Hacer Este Porque 280 Es que Tampoco Los Tito Mucho Mitad De Vida Más O Menos Yo creo Que Tiene Menos De La Mitad De La Vida Incluso Confusión Confundido Fue El Que Inventó La Confusión Confundido Fue Una Modelo Creo Recordar No Se Si De Venezuela Puede Ser O De Colombia No Se No Se Creo Que De Venezuela Es Pero Vamos Que Le Preguntaron Preguntas Así De De Joder De Cultura O De Culturilla General O De Algo No Se No Se Que Le Estaban Preguntando Y Le Preguntó Una De Las Preguntas Fue ¿Sabes Quien Fue Confundido Y La Tía Dijo Si Si Se Quien Es Confundido Fue El Que Inventó La Confusión De La De De Rue Lo Estás Haciendo Aposta ¿Verdad? Por favor Dime Que Lo Estás Haciendo Aposta Dime Que Estás Diciendo Eso Mal Aposta Es Que No Sé Hija Pero Yo Creo Que Deberías De Saberlo Un Poco Un Poquito Bueno Yo Creo Que Después De Este Ataque Volt Mon Arios Iba A decir O No Igual Igual Falla Y Todo Pero No Toma Todo Su En Muy Bien Muy Bien Eres Un Buen Temer Aquí Tienes La Armor Naco Una Armor Naco Eres Una Buena Temer Quizás El dueño De esa Armor Naco No sea Tan Malo Tengo Ese Presentimiento No te Olvidaré Adiós Hasta luego Hasta luego Bloodl Venga Ahora Vamos Aquí Le damos Las cositas La cosita Esta A Grapleomon O Grapleomon Entregamos La misión Sanyo Recuperaste Mi Armor Nacol Gracias Pero Por lo Que He Oído Parece Que Voltmon Es Un Demon Muy Noble Yo No Lo Soy Tanto Iré a Ruinas Thriller Para Disculparme Con Voltmon Y Los Demás Puedes Conseguir Tu Recompensa En Centro Oscuro Cogemos La Recompensa De Manos De Worker Urumon Spirit Ring Gamma Esos dibujos Que veis Al lado De De Los Anillos De Las Espadas De Los Escudos Todo eso Son Letras Griegas Uno es Alfa La otra Es Beta Y la otra Es Gamma Las tres Primeras Letras Del Abecedario Griego Si no recuerdo Mal Alfa Y Beta Si Si que son Las dos Primeras Si Porque La última Es Omega Si Alfa Beta Gamma Delta Alfa Beta Gamma Y dentro Son las Cuatro Primeras Letras Del Abecedario Griego Ahora Tengo Una Duda Y Mi Duda Es Vuestra Duda Obviamente De Ay 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 Coño Me estaba Haciendo daño El calcetín Que tengo puesto No sé No sé Por qué Y si me hace daño A mí O se hace daño A vosotros ¿Vale? Eh Vamos a Dejar de Haciendo tonterías Vamos a Devolver a Craftmon A ser un Pollo 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 Má V Vamos a Seguir Llamándole Ebi Kame Mont Kawa Mont Y Saojin Mont Y bueno Y luego Jumbo Gammon Y Kakumon Obviamente No va a Poder Evolucionar Y este ¿Puedes Volver a Ser Hauk Mont? Por favor Dime Que sí Muy bien Buen 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 Águila Aquilamon Degenera En Hauk Mont Yo le diría Involuciona Pero bueno Creo que de hecho Oficialmente Es Degeneral Pero bueno Yo le diría Involucionar Que es como Ya os lo dije Es como Evolucionar Pero hacia atrás Koldokun ¿Cómo vas Hijo de mi vida? 229 Necesitas 280 Claro Que como fallas Siempre Todos los puñeteros Entrenamientos Normal que sigas Con esa velocidad De mierda O lo que te digo Pero a ver Que somos amiguitos Night Chessmon Super Dill Evoluciona Negro Super Dill Evoluciona En Rook Chessmon Rook Chessmon Hay todo grande Pero me voy a llamar Rock O Rook Si No lo crea con una K Pero no se porque lo he confundido Con una Con una R Vale Y necesita Aníbal 50 Espíritu 220 Y máquina 13.000 Con dos Pares De narices 13.000 O 103.000 Porque como sea 103.000 Me voy a asustar bastante No 13.000 13.000 Vale Vale Ya me había dado un flish Tú eras Hasta el 3 de 3 ¿Verdad? Ah Aquí está Saberdramon Super Dill Evoluciona En Karatenmon El Digimon que tiene dos espadas Espadas Doradas Pero se llama Karatenmon ¿Por qué? Hace karate con dos espadas No sé Yo qué sé No soy No soy científico De Digimons Lo voy a llamar karate O también la podría llamar Kata Que son las Las posiciones del karate Puede ser No lo sé No sé No lo acuerdo Y aquí No quería sacarme A A Garudamon Porque sabía que evolucionaba A Grifomon ¿Sabes? Pero Pero se En vez de a Fenixmon Pero creo que si se puede Considerar Fenixmon Lo que no sé Es como Max Tú Tienes que volver a ser A Grifomon Que no se te olvide Y tengo que poner aquí Una de amistad Lo de defensa Lo va a cumplir Nada Dentro de nada Lo va a cumplir Vale 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 Últimas cosas Que vamos a ir haciendo ¿Dónde está lo de la amistad? Aquí Vale Eh Fuji Dolphmon le hace falta Experiencia de agua A Aismon le hacía falta Velocidad Vale A Katorimon le hacía falta Sagrado Vale Pues vamos a cambiar A Katorimon Por Max Porque donde está Max Porque donde está Max Ahora Se sube mucho Dragón Y Sagrado Aunque no tenga el entrenamiento Como tal Vamos a aumentarle La amistad Al querido Max Apoyamos lo acabamos de conseguir Vale Más cosicas Más cosicas Zudomon O sea Aikakumon Para Zudomon A ver Aquí tú necesitabas agua Tú necesitabas Joder Si lo joder Mirad Tío ¿Qué necesitabas tú? Velocidad Pues te tengo que Mira Te voy a cambiar Por David Ramon Que bueno David Ramon No hace mucho En esta zona Pero bueno Tampoco No puedo entrenar Mucho más Gomamon ¿Tú qué haces? O sea Aikakumon Perdón Ataque Vale Zandra Dino Bomber Nanimon Que necesita ataque Monja Que necesita máquina Dark Tiranomond Bueno es que Dark Tiranomond De momento Tampoco es que Le estoy haciendo Mucho caso La verdad Así que Virtual Pet A ver Vamos a empezar Con los que necesitan Ataque Kurisarimon Necesita ataque Cuando le apetezca Ah bueno Vale Solo has ganado Dos puñeteros puntos De ataque Pero vale Tú Bomber Nanimon Tú también Necesitas ataque Tú eras O 170 de ataque O 175 Una de las dos Lo que no me acuerdo Es cuál Zudomon O sea Coño Zudomon Es lo que quiero Ikakumon Tú necesitas también Ataque Dinogumon También necesita Ataque Lo que has subido Tú de ataque Pero primero Vamos a cumplir Lo de La máquina Más que nada Porque llevamos Más tiempo Haciéndolo Tú Yatagaramon Necesitas Máquina También Y Imagina Yemon También necesita Máquina Ahora bien ¿Qué necesitaba Rook Chesmon Por cierto Espíritu Eso lo tengo claro No Roku No Rook Tengo claro Que necesitaba Espíritu Y Máquina Vale Vale Tú necesitabas Velocidad Matador O sea Zaglopmon Para evolucionar Matadormon Necesitaba Velocidad Ya me estoy Adelantando A los acontecimientos Tú necesitabas Ataque Night Chesmon Blanca No 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 Ven No Para convertirse en Jiromo Tú también necesitabas velocidad ¿Era velocidad o era ataque lo que necesitaba Meteor Mon? O sea, Ismon para Meteor Mon Bueno, da igual Una dosis de velocidad no le vendrá mal Match Gaugamon, necesitas velocidad A ver, tú quieres convertirte en Mirage Gaugamon Pues no consigas un punto de velocidad cada vez que entrenas Tío pesado Yggdrasil Anda, si tenía que ir lo de la amistad Que idiota soy Vale, pues nada, da igual Espíritu Estoy pensando Vale, pues ya sé lo que voy a hacer Rukchesmon Te vas a mover a Yggdrasil Y te vas a cambiar por Kata ¿Por qué? Porque necesitas espíritu, más que nada Juef 100 de espíritu tiene Bueno, 101 ahora Y tendrá que llegar a los 200 así, ¿no? Creo recordar Pues... No, vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa Porque esto no puede salir así Vaya, espera Vamos a hacer otra cosa Antes de... Seguir con esto Vamos a ver Vamos a modificar Virtual Pet Vamos a comprar Una expansión de U, U, P o U, P o U, P, D Una expansión de memoria Artículos de la deja Vamos a coger un mini campo Y vamos a coger Una estantería más Y ahora A Virtual Pet Vamos a llevar a Rukchesmon Me he cogido Un nuevo campo Porque lo más probable Es que necesiten Más comida Virtual Pet Artículos Otro mini campo Vamos a poner aquí Y vamos a poner La estantería Bueno Di que podía haberme Haber quitado simplemente La bola de bestia Pero bueno Vamos a ver Entonces Ahora Y tras ir Rukchesmon Se va a ir A Virtual Pet Donde tiene Tanto máquina Como Espíritu Y a Starmon Pues lo vamos a llevar De momento Otra vez A Y tras ir Pero hasta que no consiga Kudamon Pues no voy a poder Hacer mucho más Con él Y En principio Ya Hemos entrenado Con lo que había que entrenar Kiwimon No hace falta nivel Eh Akatorimon Le hacía falta nivel Creo que también No O sagrado O nivel o sagrado Una de las dos cosas Le hacía falta Mejor dicho O sagrado O nivel y sagrado Sagrado Experiencia sagrada A Omecamon Le hacía falta nivel Eso sí que me acuerdo Bueno También para lo que has conseguido Desagrado Estudiar Ah bueno Mira A ti te hace falta Máquina también ¿Verdad? Claro Porque vas a Tienes que ser Ahora Rise Greymon Podría aumentar Aún más No Espera Que analices Tú eres Greymon Tú a ti Tú eres El que Supuestamente Va a evolucionar A A Skullgreymon Vale ¿Y qué hago con vosotros chicos? Porque a Andromon Lo tengo que dejar A Lilamon También Pero es que no tengo Ninguno Que pueda Ser útil En el equipo Bueno Magnangemon Podría Pero es que Estamos en las mismas Necesita máquina Magnangemon Necesita máquina Necesita velocidad Es que Los tengo que dejar aquí Quizás en el siguiente vídeo Si puedo Chetarles Yo fuera de cámaras Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestro vídeo En nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguimos en otras redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Felices Chetarles 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 Chetarles